En el marco de su visita por Cherán, Michoacán, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa firmaron el Acuerdo de Coordinación para el Programa de Infraestructura Indígena, el cual contempla recursos por más de 338 millones de pesos. De este presupuesto, 225 millones de pesos se destinarán a obras de infraestructura básica como red de agua potable, de drenaje, electrificación y caminos pactadas para este mismo año, 30 millones de pesos para proyectos productivos como el de reforestación, 38 millones de pesos para el tema de salud, para la construcción de unidades médicas rurales en dos municipios y la puesta en marcha de 10 unidades médicas móviles y 45 millones de pesos para la construcción de 300 casas para la población indígena con dos recámaras y estufa. Al hacer uso de la palabra, el encargado de la política interna del país resaltó que esta es su primer visita a la entidad, luego de que el presidente de México Enrique Peña Nieto le instruyera estar cerca de los michoacanos y supervisar los avances de las metas programadas por lo menos dos veces al mes, para que los compromisos, programas y acciones se cumplan puntualmente en beneficio de los michoacanos. Al referirse a los habitantes de Cherán, Osorio Chong afirmó que son un gran pueblo que ha salido adelante a pesar de las grandes dificultades de una serie de problemas históricos que se derivan de la falta de atención. Sobre el tema de la seguridad, expuso que la violencia no se combate con más violencia. Nos estamos ocupando en generar otras condiciones de desarrollo y de justicia social en Michoacán. ¿Qué es lo que estamos buscando? Primero que en Michoacán todo se sienta atendido. Ir exactamente a donde están los problemas. Detectar dónde está el mayor problema de rompimiento del tejido social que no permite avanzar y que permite que a veces los delincuentes pudieran hacerlo con mayor facilidad. No hay problema, por grande que sea en el país, que no hemos podido superar históricamente a los mexicanos. Y esta vez lo vamos a volver a hacer. Yo estoy convencido, estoy convencido que vamos por buen camino, que la instrucción del presidente está dando buenos resultados y que lo que dijo él es lo que va a pasar. Juntos en Michoacán, juntos lo vamos a lograr. Se subrayó que se supervisará que las cosas se hagan y se hagan bien, que los recursos se apliquen como deben de ser. Al gobernador le reiteró el apoyo de su amigo el presidente Enrique Peña Nieto, a Cherán y a cada uno de los municipios. En este encuentro cercano con los habitantes de esa comunidad, Osorio Chong consideró que las estrategias no se pueden diseñar desde un escritorio, sino en cada una de las regiones. E informó que en la próxima visita presentará a todos los representantes del gobierno de la república que van a estar pendientes de que las cosas se hagan en la entidad. Sobre los 400 comedores comunitarios que anunció el gobierno federal, dijo que ya se instalaron 40, 11 en Cherán, ya funcionando, 12 en Comachuen, 5 en Chilchota y 13 en Uruapan. No son asistencialistas, organizan a la comunidad, sostuvo. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.